El día miércoles se presentan unas alumnas de sexto grado y comentan sobre situaciones en las que ellas se han sentido intimidadas por parte de un docente en el horario de jornada extendida. En ese momento estaba la señora regente y yo escuchando a las alumnas y comenzaron a llegar padres de alumnas de cuarto grado que tienen entre 8 y 9 años, que sus hijas le habían comentado también alguna situación pero ahí en el momento, en la puerta, digamos, entonces ellos querían saber qué es lo que estaba pasando. Empezamos a realizar actas con la señora regente, con los tutores de las alumnas de cuarto y también llamamos al docente involucrado, le pedimos el descargo al docente involucrado y dimos comunicado al Ministerio de Educación también para que nos asesoraran cómo seguir ante esta situación. Nos escucharon y llevamos las copias de las actas que se habían realizado. Para el día jueves teníamos citados a los tutores de las alumnas de sexto grado que no habíamos alcanzado a hacer las actas. Y el mismo día jueves, antes que nosotros entrevistáramos a todos los chicos de sexto con sus tutores, el día jueves ya se había comunicado, ya habían asistido a la escuela, a la comisaría 39, para ver cuáles eran las actuaciones que habíamos realizado. Desde la escuela nosotros, como él estaba contratado, rescindimos el contrato desde el mismo día miércoles que lo citamos, rescindimos el contrato. Ese día nos enteramos todos, nos enteramos nosotros los directivos y se enteraron los papás también. Jamás nosotros recibimos ningún tipo de queja del profesor respecto a ninguna parte pedagógica, que es lo que nosotros verificamos a diario, la parte pedagógica, cómo se desempeña en su rol de profesor. Pero ante esto los papás se opuscaron, porque creen que nosotros no les creemos, al contrario, hemos hecho todo, como dice la señora directora, hemos hecho todo lo pertinente al caso, todas las actuaciones que nos corresponden y siguiendo los protocolos correspondientes. Los pasos del ministerio son del lado más de lo administrativo, a partir de la identificación de cualquier caso de este tipo. Lo primero que se hace es asesorar al equipo directivo, que en este caso son quienes recibieron las denuncias de las chicas. A partir de eso se inicia toda una actividad administrativa, es sumarial, pero paralelamente a eso, su programa de mediación escolar, el que tengo a cargo, hace todo el acompañamiento. Sí, obviamente en coordinación con el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Educación trabajamos muy fuertemente en la prevención, en el abordaje, como es este caso particularmente, o sea, por eso tenemos un protocolo. Y después en todo lo que es la posvención, o sea, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las chicas, o sea, en todo lo que es emergente individual o todo lo que tiene que ser prevención grupal. Por eso también tenemos un área, que es el área de educación sexual integral, que va a ser todo lo que tiene que ver prevención. Estamos trabajando con el Hospital Cerro de la Cruz, muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con acompañamiento y sostén a la institución y a los alumnos, porque las instituciones también se ven impactadas con este tipo de noticias.